Mira, boludo, la que te voy a hacer. Oh, le está haciendo una ruletinha. Pero la ha hecho a destiempo. ¡Ay, qué hostiazo! Si es que no sabe hacerla. La ha hecho mal. La próxima vez le dejas a Messi. Messi sí que sabe hacerla. Tranquila, equipo, que recupera el balón. Y con un cañito. Oh, Dios mío, el ataque todavía no ha terminado. Cuidado, que Messi está pidiendo el balón. Está solo delante del portero, no puede fallar. Vamos, Messi, tú puedes chutar. Tiro a dar sin huevo. Oh, Dios mío, ha reventado al portero. No quisiera ser su novia ahora mismo. Ha sonado roto. Oh, Dios mío, cuidado, que el ataque no termina aquí. Es mi oportunidad para lucirme. Tiro a dar flipao. Oh, Dios mío, ha controlado con el pecho y luego la ha dirigido con el pie hacia donde él ha querido. Es un mago del balón. Tiro a dar flipao. No puedo fallarla. Eh, qué balón.